Un tema sabroso para ustedes para pasar ya a retirarnos, como no, en esta ocasión y bueno pues agradeciéndoles de nueva cuenta, agradeciéndoles que hoy están aquí con nosotros Vamos a recordar este tema, uno de los temas bonitos, pero bueno pues lo vamos a recordar en la mejor manera, en la que buena, que buena tocar Así que amigos nuestros, vámonos disfrutando, vámonos disfrutando sabroso porque Bueno pues ya estamos en dos temitas más y nos pasamos a retirar en la que buena tocar Así que vámonos A que bonito empiezan los tambores E-A, 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 Sabrazo Báilale, báilale, ajá Se llama lo que traje de Colombia Y lo traje de San Fijipas A la que buena tocada A-A, E-A, E-A, E-A Escucha no más ya lo dijo Winner, se confirmó Bolivar El número uno dictado es su enamor y maestro Sonido Black para sus aijadas en los Kikwa De Guerrero No te puedo decir un te quiero aquí que te esperaba Porque te estaría viviendo Mejor te digo un te amo porque me muero por estar a tu lado mi princesa Allison Y su amor, Etis Y mi amor, Brendis, el Chuy Siempre es Gatos Locos Ajá Entre todos tus seguidores los desgatamos Hoy y siempre contigo nos reportamos La Peque, Pilla, La Tocita, Sayayin Chica Black Y Cholito de L.L. Maridoso Imitados pero jamás igualados Desgato sobre este Santo Domingo de Guzmán Isla Guaja Llegaron mis chamacos de Sejavis Hoy sació la fiebre de Isla Guaja Siempre La Mar Mar Chondila Mis aijados agentes de la Tercia Loca Quiero mi saludo con la voz frecón Mi tubos X6 Puro barrio del Nesí 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 Vigil con siempre con el perro Chicos locos en Isla Guaja El famoso Yobas Al sabor de rey De su valedón es Daniel Un saludo para la familia Mendoza Desde Las Vegas Chicos locos en Isla Guaja Para el famoso Yobas Al sabor de rey De su valedón es Daniel ¡Adiós! El sabor El sabor El sabor ¡A la boca! ¡Baila mi cumbia choco! ¡альныеintones! ¡Haz Googli Uy 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 uy! ¡Ay! 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 ¡Puro shitiado! Uy nomás Originalidad de Escatos Locos de San Bartolomé. Javi, toda la fiebre de Toluca. ¿Qué te pareció el temazo? Maravilloso, super tema para ti. ¿A uno de los fondos consentidos de Black Bars? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!